Son las 6 de la mañana y escuchaba a mis perros ladre que ladre, hay una lagaña Corrían por toda la casa y se acuerdan del ladrón de huevos Mataron, mataron a un inocente, volando a ese huevo Pero yo no quería que se muriera, pobrecita, solo tenía hambre Pinches perros la mataron Pobre Chuchita ¿Por qué estás temblando? ¿Fuiste tú? Fuiste tú, Pancho ¡Vení! ¡Fuey!